...de los cambios que vamos a hacer en la presidencia, aquí en el espacio del alcalde, ahora que pasen las elecciones, que todo salga como esperamos, ver cómo vamos a entrar aquí a la alcaldía y los cambios físicos que vamos a hacer. No, no se creen, no se creen. Con mucha sinceridad les comento, hablamos con Alejandro durante un rato, es el alcalde en funciones en este momento. Tenemos un aprecio personal y respeto, por supuesto. Venimos a saludarlo, comentarle que ha iniciado la campaña, este es el segundo día de trabajo en la campaña rumbo a la presidencia municipal, a decirle que queremos ser muy respetuosos, que en efecto haremos pronunciamientos sobre asuntos que no nos gustan en lo que está haciendo la presidencia municipal, que en ningún momento son temas personales y que no están dirigidos a la persona de él, en especial, él está apenas en funciones desde hace unos días, pero sí que tenemos que ser muy directos, muy francos, sinceros sobre las cosas que no estamos llevando bien. Agradecerle también su participación que tuvo en la caravana por Chihuahua hace unos meses y decirle que finalmente la campaña va a terminar, que la contienda debe de tener un fin y debemos de seguir todos siendo gente comprometida con la ciudad principalmente. Ha sido muy amable, con nosotros nos ha recibido, nos ha comentado que somos el primer candidato que lo visita en la contienda, lo hacemos siempre con gusto, con respeto y preparando el terreno para ver aquí cómo vamos a poner orden en la presidencia municipal para hacer lo que la gente espera que haga la presidencia municipal y que hoy sentimos que no lo está haciendo.